Música La civilización micénica surge a finales de la edad de bronce, allá por el 1600 a.C. Y cae con la guerra de Troya, en torno al 1200 a.C. Y aunque no fue la primera civilización de Grecia, sí que fue la primera que escribió en lengua griega. Se llamó así por ser la ciudad de Micenas, el primer sitio arqueológico en el que se encontraron los primeros restos de esta cultura. Aunque hubo otros como Pilos, Tirinto, Argos, Orcómenos, Tebas, Atenas, Yolcos o Troya. Desarrolló un curioso sistema de escritura, conocido como Lineal B. Sobre esto os hablaremos hoy aquí, en Clásicas Blog. Las sociedades micénicas estuvieron divididas en dos grupos de hombres libres. La corte del rey, encargada de la administración del palacio y el pueblo, dedicado a la artesanía, a la navegación y al comercio. Además, había campesinos y esclavos. Sabemos también que fue una civilización bastante bélica, ya que la arqueología ha sacado a la luz muchísimo material de guerra. La cerámica representa numerosas escenas militares y la literatura griega nos habla de enfrentamientos épicos que aún hoy recordamos, como la guerra de Troya. En cambio, durante siglos desconocimos su lengua y su sistema de escritura. Fue en el año 1900 cuando un arqueólogo llamado Arthur Evans descubrió en Creta una gran cantidad de tablillas de arcilla con un sistema de escritura desconocido, al que llamó Lineal B. Unos años después, en 1939, se descubrió en Pilos, en un palacio de época micénica, cientos de tablillas con el mismo sistema de escritura y hasta 1952 no fueron descifradas. Gracias a esto, sabemos que la civilización micénica hablaba griego y desarrolló un sistema de escritura formado por 150 ideogramas, o sea, signos que representan objetos, como el hombre, la mujer, la oveja, y 87 sílabogramas, signos que representan sílabas. Estos documentos se escribieron en tablillas de arcilla rectangulares o cuadradas, con un punzón. Su escritura era horizontal, de izquierda a derecha, se almacenan en canastas y tenían una validez de un año. Los encargados de esta labor fueron los escribas, funcionarios que tenían como único trabajo escribir en las tablillas. Se recogían textos administrativos, religiosos, encuentros comerciales, sacrificios, ofrendas religiosas, las prestaciones de trabajo por parte de siervos, el valor de los depósitos en los almacenes, las ofrendas de los sacrificios y las distribuciones, éstos en nombre del soberano, a santuarios, a su personal, a dignatarios y a subalternos. Esperamos que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido con nosotros y que os animéis a hacer un taller como el nuestro. Déjanos un like, suscríbete al canal y compártelo en todas tus redes sociales, porque la cultura es para compartirla.